El camarada Erga Lucena, miembro de la Comisión de la Verdad, que investiga los crímenes durante el punto que viene. Vamos a escuchar su declaración. Sí, hoy se ha realizado un acto acá en el hemiciclo protocolo de la Asamblea Nacional, donde la presencia de la Fiscal General de la República, la doctora Luisa Ortega Díaz, quien preside la Comisión. En este sentido, el acto central era para juramentar las subcomisiones que se han creado dentro de la misma comisión, que tienen que ver todo lo que es la parte operativa, en la análisis, la búsqueda de información, las ubicaciones de personas, familiares de aquellas personas que fueron torturadas, desaparecidas, fusiladas, y que de una u otra manera sirvan para darle información a los efectos de la investigación que inicia la comisión conjuntamente con la Fiscalía General de la República. Hoy nosotros hemos asistido a este acto, donde nos hemos juramentado los miembros de las subcomisiones, en particular formo parte de la subcomisión que hace el enlace con el Poder Popular a efecto de articular entre el Poder Popular y la Comisión por la Verdad y la Justicia a efecto de que se rescate la memoria histórica de esos hechos ocurridos en el periodo de 1958 a 1998. Todo ejecutado por el Estado terrorista que dirigía Acción Democrática y COPEI como una política de Estado para la persecución contra el pueblo, contra el movimiento político revolucionario, y los partidos políticos revolucionarios contra el movimiento sindical de izquierda que de una u otra manera no tenía opinión favorable a lo que era el gobierno de Acción Democrática y el gobierno de COPEI durante el pacto de punto fijo de estos 40 años de la democracia representativa. Falsa democracia que lo que trajo al pueblo fue sufrimiento, desapariciones, dolor y que en el gobierno revolucionario que se inició con el comandante eterno presidente Hugo Rafael Chávez Frías se inicia esta investigación a efecto de que los culpables aparezcan y se haga justicia y el pueblo pueda y los familiares de los desaparecidos puedan tener justicia y lograr rescatar los restos de sus familiares. Alberto Lobera, miembro de la Comensión de la Verdad que se instala hoy aquí, se ejecutó hoy aquí en la Asamblea Nacional y se ejecutó por la fiscal de Luis Ortega Díaz para investigar los crímenes del punto fijo. Vamos a ver su declaración. Bueno, mi nombre es Alberto Lobera Álvarez, soy hijo de Alberto Lobera y María Mara Álvarez de Lobera. El caso de mi padre, mi padre fue secuestrado en el año 65 en la zona de los Chahuaramos, según la información de la cercanía de las Tres Gracias. Luego de allí fue ruleteado por diferentes centros clandestinos de tortura que tenía la Dijepol. Eso fue el 18 de octubre del año 65. Luego el 27 de octubre aparece su cuerpo en las playas de Lecherías y de allí comienza entonces la historia de Alberto Lobera, el desaparecido, de la cual mi mamá jugó un papel protagónico porque hizo la denuncia formal ante el Congreso de la época, siempre contando con el apoyo de José Vicente Rangel, diputado para ese momento por URD, quien siempre fue solidario con todas las causas de los torturados, desaparecidos, asesinados de lo que fue el Estado terrorista de la Cuarta República. Hoy nos juramentamos las subcomisiones de la Comisión de la Justicia y la Verdad que dirige y preside la doctora Elisa Ortega Díaz. Estoy integrando dos subcomisiones, la que se refiere a información y comunicación y la de asuntos jurídicos. Las expectativas que tenemos con esta juramentación y el trabajo que estamos realizando ya en las subcomisiones son infinitas. Además sabemos que el pueblo venezolano tiene mucha esperanza de que los resultados que se proyecten en el informe que debe entregarse en cuatro años refleje la historia no escrita, la historia no oficial y eso será gran día de no repetición. Yo voy para ello arriba. David Niel, consul de Venezuela en Canarias, aquí en la Asamblea Nacional, cuando juramenta la Comisión de la Verdad para investigar los crímenes de la Cuarta República durante el COPE. Bueno, queridos amigos, yo vengo de la Isla Canaria, vine como invitado especial para esta reunión, en cual yo puedo decir que fui uno de los fundadores hace como siete años cuando se instaló esta comisión, fue pasando por una serie de transformaciones y hoy en día se ha consolidado y se ha conformado con una potente comisión presidida por la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, y donde están hombres como Arle Herrera, como Fernando Soto Rojas, digo estos dos, el de Maro Barrio, digo estos tres simplemente para señalar de una manera emblemática la calidad de los hombres que la integran. Como ellos hay muchos que vivieron desde la época del 59 al 98, en torturas, reacciones, maltrato, y han establecido pues un proceso de narrar al pueblo venezolano lo que ha sido esa historia tan nefasta que vivía la Cuarta República. Pienso por decirte que la cuestión se da desde el 59 al 68, y no desde el 59 al 98, y no desde el 58, el 38 no es correcto, tenemos que hablar del comienzo del gobierno de Rómulo Betancur, que sería en el año 59. Donde los distintos gobiernos, embalentonados por el respaldo que le daba el impedidismo norteamericano, partieron de la previsión, salvación por Rómulo Betancur, aquella de disparar primero y averiguar después. Así fue como desaparecieron y murieron en combate, en combate callejeros, que era solamente una manifestación con una pinta, con una pared, innumerables combatientes. Les recuerdo yo el caso de Lidia Guberner, el caso de el negrito Rudame Soto, el cual lo mandaron corriendo, él y yo veníamos corriendo por la avenida, por la avenida, por la plaza Oliari, y de repente yo iba al lado mío y siento que se me cae y yo me pare de insultarle a decirle, negro, cobarde, párate. Estuve corriendo, no podía seguir corriendo, la verdad y paraba en la cabeza. Bueno, esas son historias que deben de conocer la gente. Como deben de conocer la gente, otras historias, otras narraciones de desapariciones y de combate, combate en las calles, en las montañas, donde muchos de los combatientes, siendo detenidos vivos, pagaban con la presión de su vida, pagaban ante el enemigo, con su muerte, el hecho de poder haber sobrevivido ante las calamidades de la vida. Eso nos llevó un poco a la muerte de Honorio Navarro, a la muerte de Jorge Rodríguez, mi camarada y amigo, a la muerte de Víctor Soto Rojas, a la muerte de Noel Rodríguez, a la muerte de Roberto Malavera, a la muerte de Andrés Paquieri, su hermano. Bueno, y muchos más, que no quería que se me olvidara el caso de Noel Rodríguez, que fue el último hallazgo, que hizo la fiscalía. Y creemos que en esa lucha hay que seguirle, como uno dice, dándole a esa pared, porque esa pared algún día se tiene que derrubar, se tiene que derrumbar, y vamos a seguir descubriendo nuevos cadáveres y nuevos responsables. Esto es lo importante. Ahora que tenemos en nuestras manos la posibilidad de dilucidar y de aclarar quiénes fueron los responsables de la muerte de los guerrilleros en la zona de Cantaura, y en otras zonas del país donde hubo masacre igual que ellos. Bueno, te quería decir estas cuestiones como una reflexión. Yo, en estos momentos, acabo de introducirme en renuncia a la Cancillería, no por nada, yo no he sido tratado muy bien por la Cancillería, pero me hace falta mi país, me hace falta mi Venezuela, yo acabo de renunciar a la Fiscalía, a la Cancillería, para que me trasladen aquí a Venezuela, y aquí sigo con la disposición de darle continuidad a lo que fue el legado y la disposición de nuestro comandante Darro Hugo Chávez, y bajo la dirección de nuestro compañero y amigo Nicolás Maduro. Muchas gracias, Adri Nieve, por esta declaración para la Comunidad Popular. Gracias. 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 No, 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 no.